¿Qué tal amigos? Soy mi compañero de Santoro López del Hermoso Y les quiero invitar a que me compren este próximo 28 de junio A la Feria de San Pedro Caro Para que la pases bien a toda hora Pasar un rato sumamente agradable, no te lo puedes perder Allá te espero mi raza, ánimo TV Rey, patrocinador oficial